El Gobierno de México avanza en la aplicación de la vacuna contra la COVID-19. Es el plan de vacunación más grande en la historia de nuestro país. La distribución de las vacunas a las entidades federativas está coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Instituto de Salud para el Bienestar. La primera fase de este plan tiene como objetivo inmunizar a todo el personal de salud que trabaja en los hospitales COVID de todo el país. Ya fueron inmunizados 94.395 profesionales de la salud en el que están incluidos médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, inaloterapeutas, laboratoristas, técnicos radiólogos, camilleros, personal de limpieza e higiene, personal de ambulancia, manejadores de alimentos, asistentes médicas y de trabajo social. En cada estado hay brigadas que coordinan la aplicación de la vacuna y se aseguran de que lleguen a quienes las necesitan. En Chiapas e Hidalgo se aplicará la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 a 9.750 profesionales de la salud que están en la primera línea de atención. En Oaxaca se completó la entrega de 19.500 vacunas, mismas que serán aplicadas al personal sanitario de la entidad. En Puebla se vacunará a 14.625 profesionales de la salud de 37 hospitales COVID que están en el primer frente de batalla contra el coronavirus. En Tabasco la vacunación arrancó sin contratiempos. Se inmunizará a 9.750 trabajadoras y trabajadores de la salud en 10 hospitales del estado. En Tlaxcala inició la vacunación en ocho hospitales de la red IRAJ. Nuestra prioridad es cuidar a quien nos cuida. En la siguiente etapa vacunaremos a adultos mayores y personas con comorbilidades. La vacuna es segura y eficaz y se aplicará a todas y todos de manera universal y gratuita. Gobierno de México